Ok, ahora sí. Me escucha ahora Freddy. Muchas gracias, muchas gracias por tu paciencia. Señoras y señores, disculpen, esto es en vivo, por favor. Las cosas pasan. Freddy, gracias porque ha hecho un inmenso esfuerzo para estar con nosotros esta noche. Te lo agradecemos de corazón. Y volvemos, volvemos, señoras y señores. Mi pregunta nuevamente, ¿dónde y cuándo nace Freddy Guzmán? Sí, como te dije, nací en un campo afuera de la capital llamado Igüero, Sertora y Amor de Dios. Ahí fue que me crié, nací y me crié ahí. Y firmé ahí también. O sea, ya no vivo allá por las circunstancias. O sea, que uno tiene que ir un poquito, ¿cómo te digo? Cuando estaba jugando invierno, ya tenía que estar más cerca del estadio. Y me mudé un poquito más para acá afuera, para la capital. Sí, por su trabajo. Tienen que ir moviéndose de acuerdo a qué equipo pertenezcan, lo entiendo. Sí, así mismo. Bueno, Freddy, mi pregunta anterior fue, ¿a qué edad empieza tu inquietud por el béisbol? Te dije, yo, desde que tengo memoria, he tenido la pasión por el béisbol, ya que mi papá es un fiel seguidor del béisbol, siempre estaba con un radito escuchando el béisbol y de ahí nace mi pasión. Bueno, todavía anda con su radito por ahí, para arriba y para abajo. Sí. Entonces ya ahí empecé a jugar pelota de trapo, que plaquita, que cacumieca, pote, vitilla, todo lo que parecía de que pudiera jugar, nosotros jugábamos allá. Y eso me ayudó mucho, bastante, a aprender a jugar el béisbol. Ahora no es como antes, la gente no sabe. Yo sé que a ti te pasó que le cogía las medias a tu papá, las medias largas esas de vestir y los palos de coba de las madres de nosotros suapial y dale cobazo. Sí, a veces uno le cogía el petado, el palo de coba a la mamá, porque esos palos finos no son buenos para jugar vitillas. Y la media también se la cogía, ¿verdad? Después aparecen esas medias mochas, además aparecen una sola, nosotros jugando pelota con esas medias. Pero era necesario y creo que cumplió una función en el caso mío, en el caso mío, que fue muy importante. Y como te dije, sí aprendí a batear, a jugar la pelota, a parar. En esos tiempos no jugaba cualquier posición. Y me ayudó bastante, ¿verdad que sí? ¿Jugó Freddy Guzmán algún día con lo llamado guante, guante que hacíamos de los cartones de leche? Claro que sí. Nosotros nos gustaba, lo mejor era el cartón de la caja del presidente. Me acuerdo que eso era lo que más nos gustaba. Íbamos al colmado y le decíamos al colmado, oye, cuando se vacía una caja no la da. Y él cuando se vacía una caja no la daba. Ahí nosotros cortábamos un otro guante y con eso parábamos la pelota. Tú sabes, uno inventaba mucho en ese tiempo. Y no había todas las facilidades que hay ahora, ¿verdad? Que no, ya los niños no disfrutan de... Digo no disfrutan porque tú sabes que ahora los niños más con la tecnología y esas cosas. No hacen esas cosas que nosotros hacíamos antes. Pero en aquello tiempo había más pasión porque nosotros teníamos unos guantes que no se acababan, que eran las manos, como le decía, las manos peladas. Así mismo, las manos peladas. Tú sabes que eso ayudó mucho, eso ayudaba mucho para las manos, porque si tú cogías las manos, las manos peladas, imagínate que hubo un guante. Ya los muchachos, ¿no? O sea, ya tienen sus guantes desde pequeños, le dan más facilidades, como te dije. Creo que eso era una buena experiencia y uno aprendía mucho en ese tiempo. Y se valorizaba cuando iban escalando, ¿qué conseguían? ¿Era más bonito? Claro que sí, porque o sea, uno venía de abajo y las precariedades que uno tenía hacían valorizar más las cosas a uno y tener más deseos y mucho más deseos de llegar para poder ayudar a su familia y salir de abajo. ¿Dónde y a qué edad firma Freddy Guzmán? Yo firmé allá mismo, en Iguero, un programa que pusieron ahí cerca de mi casa. No tan cerca, como unos 4 o 5 kilómetros. Yo tenía 19 años cuando yo firmé para los padres de San Diego en el año 2000. ¿Quién te firma y de cuánto fue el bono? Me firmó Modesto y yo, para los padres de San Diego, 15 mil dólares fue mi bono. ¿En ese tiempo era mucho dinero? Era, sí, tú sabes que en ese tiempo no se daba dinero como se da ahora. O sea, sí fue un bono, bueno, yo me acuerdo que yo era, yo fui el segundo mejor bono de, yo era el segundo mejor bono de ese equipo en ese entonces, pero no es que era una cosa del otro mundo, sino que no se daba mucho dinero en ese tiempo. Que le daban 100 mil dólares y ya eso era una cosa del otro mundo en ese tiempo. No igual que ahora, que ahora cualquiera le dan esa cantidad de dinero. ¿Le dan millones? Ya lo sabes, o sea, el que le dan 100 mil dólares ahora mismo no le están dando mucho dinero. Yo he visto C y C de muchachos que lo han firmado y ni siquiera han llegado aquí a Estados Unidos. Se han quedado en la liga de verano allá. Ah, sí mismo, yo, sí, yo he conocido varios que le han dado millones y no han podido ni siquiera viajar. Ya sea porque quizás por parte mismo del dinero, o sea, pierden el interés por el béisbol y no se apuran mucho por llegar lejos. Bueno, porque ya imagínate, con un millón de dólares, pero a veces da pena porque también he visto personas que le dan ese dinero y después dejan de ver gol y después gastan el dinero y no tienen nada. Se quedan sin nada, se quedan sin béisbol y se quedan sin estudio, que es lo básico. Así mismo y después andan dando pena por ahí. Sí, eso, eso es verdad que me da mucha pena. Bueno, vamos a entrar en materia. Me dice, firma con los padres de San Diego. ¿Me puedes, por favor, definir cómo fue tu travesía en esa organización, en las menores? Sí, te voy a dar un resumen. Tú sabes que yo firmé en el 2000, jugué verano ese mismo año. Al año siguiente viajé. Pero no te me adelantes porque yo la tengo aquí la pregunta. Sigue hablando, hazme un resumen de acuerdo a como tú puedas, pero queremos compartir todo lo que sabemos de ti, por favor, que me están preguntando bastante. Ok, yo, como te dije, jugué verano, jugué, prácticamente jugué medio verano porque tuve una lesión, un dedo, se me ilustró el dedo y nada más pude jugar unos 40 juegos de verano, algo por ahí. Pero con todo eso, el equipo vio el talento en mí y al siguiente año me mandaron a Estados Unidos. Ya en Estados Unidos empecé en la rookie, cuando iban unos 5 o 6 juegos de la rookie, tuve una lesión, me partí una pierna y no pude jugar más ese año. O sea, que las cosas empezaron bien difíciles para mí. Tú sabes, y más en ese tiempo que uno tenía que abrirse camino. Yo un pelotero que no era de gran estatura, sino dependía de mi velocidad, de mi contacto y esas cosas. Pero entonces ya ese año no pude jugar. Al año siguiente empecé, estaba en extender, que tú sabes muy bien que es extender. Se dio la casualidad que se lesionó a uno en clase A fuerte. Yo cuando él jugaba a segunda base, seleccioné a segunda base de allá y me enviaron para allá a sustituirlo mientras él se recuperara. Puede, por favor, y disculpa que te interrumpa, decirme en qué año fue eso para yo llevar la línea. Eso fue en el 2002. O sea, yo jugaba en el 2001. En el 2001 fui cuando me lesioné las piernas. En el 2002 pasó eso. Entonces me mandaron allá. Sucede que cuando me mandaron allá, cuando iban una semana, dos semanas, yo estaba matando a la liga. Me estaba yendo muy bien. Estaba teniendo un tres y pico. Me había robado muchísima base en un ratito. Bueno, entonces volvió. Se recuperó el segundo base como las dos semanas. Pero estaba lesionado el shortstop. También. O sea, se había lesionado en esos días. Entonces me pusieron a mí a jugar tercera, que estaba jugando tercera, la pusieron a jugar short. Y ahí jugó unos cuantos juegos. Me seguía yendo bien. Entonces volvió el de que yo estaba ocupando la posición de él. El shortstop. Entonces ya ahí la cosa estaba poniendo difícil porque eran prospectos esos muchachos. Entonces dio la casualidad que ese mismo día se lesionó a un outfield. El manager me dijo, tú puedes jugar outfield porque tienes que abrirte espacio. No se te puede bajar de nuevo porque tú estás muy bien. Yo le dije, yo juego donde me pongan. Da la casualidad que yo había jugado outfield ya tanto cuando estaba pequeño y en una liga de campesinas que jugábamos ayer en Iguero. Yo había jugado a toda esa posición. O sea, que no estaba ajena la posición. Cuando me pusieron a jugar outfield, la velocidad mía me ayudó mucho. Le llegaba toda la bola y esa cosa. Entonces estaba alternándome entre outfield y el infield. Entonces después fue el instructor de outfield y me vio jugando outfield y dijo que no. Y yo tenía que quedarme ahí. Entonces me dejaron ahí y ya no me bajaron más. O sea, eso fue una oportunidad que se me abrió ahí y yo la supe aprovechar. O sea, entonces ya ese año batí unos dos setenta y pico y me robé. Creo que fueron setenta bases en un corto. ¿En qué año? En el 2003. Ok. Entonces ya ahí, o sea, ya abrí los ojos, me hicieron propeto. Entonces al año siguiente vuelvo a Estados Unidos y era propeto. Ya me están viendo con otra visión. Yo me estoy abriendo camino. Bueno, empiezo en clase A fuerte. Ya yo estaba saludable. Empiezo en clase A fuerte. Como a los dos meses estoy matando la liga. Me sirven para AA. En AA duré dos meses y pico. En fin, terminé en triple A ese año. Batí unos dos ochenta y pico. Me robé noventa bases. Correcto. Ahí era que yo iba. En el 2004. En el 2003. La noventa bases también en el 2003 te robaste. En el 2003 me robé noventa bases. Y en el 2004 también. No, en el 2004 fueron un poquito menos porque ahí ya me subieron a grandes ligas. Yo llevaba una buena cantidad. No recuerdo ahora mismo. Bueno, pues te voy a decir algo. La estadística de los americanos se equivocaron. Dice que fue en el 2004. Dice que en el 2004 lideraste todas las ligas menores. Con noventa bases. Con noventa bases robadas. Y como tú dices, te vieron con otros ojos. Ya ellos pensaron a qué nivel de béisbol tú podrías jugar. Y la capacidad tuya como jugador. Que aún sabiendo tu talento, tú dijiste no, yo juego donde me pongan. Claro que sí. Uno tiene que estar abierto. O sea, a veces yo veo muchachos que lo quieren cambiar de posición. O en el caso, son bateadores, tienen buen brazo y no pueden batear. Lo quieren hacer piche y no quieren. No sé por qué. Porque, o sea, lo importante es usted estar en béisbol y llegar a grandes ligas. Que es lo importante. Si usted no puede de una manera, tiene un buen brazo y no pudo batear. Lo hacemos pichando. ¿Vale? Si usted juega en filo, quiere hacer filo. Vaya donde el equipo crea. Si el equipo lo está poniendo ahí, ¿por qué cree que usted tiene más oportunidad ahí? Entonces hay que hacerlo. Yo conocí aquí en la organización de Cleveland, en Lake County, un muchacho dominicano, no voy a decir el nombre, de Puerto Plata. Él se robó sobre 100 bases en un año. Sobre 100 se robó. Él bateaba a la derecha y porque era tan veloz, lo querían poner a batear a la zurda. Y él no quiso. Y hoy en día, ¿dónde está ese muchacho? Fuera del béisbol. Bueno, y yo me olvidé mencionar eso. Ese fue el caso mío. Yo era bateador derecho nada más y cuando firmé me hicieron bateador de ambas manos. ¿Entiendes? Y uno tiene que estar abierto, o sea, toda la posibilidad de hacer las cosas con deseo principalmente. Si no lo hace con deseo y cree que eso te va a ayudar, hay problemas. Bueno, tú eres un vivo ejemplo a la juventud. Esta entrevista va para nuestro canal de YouTube, Béisbol Caliente RD. Y yo espero que muchos jóvenes la vean, especialmente yo tengo un sobrino que se llama Christopher Rosario en New Jersey. Es un niño que va a cumplir 14 años y él es cinco, cinco herramientas, lo que le llaman un buen pelotero. Y yo quisiera que él vea de parte tuya, que él vea este ejemplo vivo que tú estás dando y que él todavía no ha visto hasta dónde tú llegaste por la disciplina y el deseo de ser alguien que tú dijiste. Yo juego donde me pongan. Claro que sí. Sí, eso fue, o sea, y eso me abrió el camino porque, o sea, el equipo tenía muchos prospectos en el infil y se dio la oportunidad y gracias a eso, al año siguiente yo ya estuve en Grandes Ligas, ¿entiendes? Y uno tiene que estar abierto a todas las posibilidades. Sí, este, en Grandes Ligas, pero tú dices el año siguiente, aparentemente tú tienes un poquito, o no sé si son los americanos, porque yo leí tu historia. Los americanos dicen en el año 2004, el 17 de agosto. Yo debuté en el año 2004, pero yo te digo, o sea, en el 2003 fue que sucedió eso, el cambio, y por eso te digo, o sea, el año siguiente. ¿O tú me dices el cambio de batear de la derecha a la izquierda? No, el cambio de posición, de infil a outfilt. Ok, correcto. A mí me pusieron de derecha a izquierda a batear a la mano cuando firmé en verano. ¿Por tu velocidad? Por mi velocidad, claro que sí. Yo hacía 6 todos a las 60 y esa era mi principal cualidad y le saqué provecho, o sea, me subieron muchas veces a Grandes Ligas a correr bases solamente, o sea. O sea, pero lo importante era que estaba en Grandes Ligas. Cuando estuve en los Yankees, cuando estuve en los Yankees. Al paso, al paso. Tú lograste cosas que verdaderamente se quedan miles de muchachos en el camino. La gente no sabe, creo que un 3% de cada 100, creo que 3 llegan a Grandes Ligas. Sí, algo así, un 3 o un 4% más o menos. Correcto. La gente no sabe eso. No, o sea, es bien difícil. No es, no es, o sea, firmar no es tan difícil como yo a Grandes Ligas. Firmar es un poquito muy difícil. Ese es el sueño de todo el mundo. Pero lo que tú lograste, hay gente que han ganado 100 o 100 millones de dólares y no lo han podido hacer. Pero no me lo conteste que vamos para allá. A mí me gusta hacer la cosa un poquito divertida, ¿ok? Sí, tranquilo, porque esto es para divertirse y que la gente vea tu historia. Y que también los niños, los jóvenes que les gusta el béisbol, vean lo que tú eres. Lo que tú hiciste. Para mí ustedes son todos estrellas. Mi pelotero dominicano a todito lo valorizo por igual y lo respeto a todos. Porque yo estoy envuelto en esto. Sé lo que ustedes pasan, porque yo he estado con Andy Marte, Roberto Hernández, Julián Tavares, Johnny Peralta. He estado en todos, todos, todos los niveles aquí en Cleveland y yo sé lo que ustedes pasan. Sí, Andy Marte, tremenda persona. Era muy amigo. Él y yo era mi amigo. Mi compadre. Todavía lo lloro. Sí, no, muy lamentable. Verdad que sí. Sí. Bueno. Bueno, vamos a decirle, si no, no voy a poder, no voy a poder seguir con la entrevista si hablo de él. Déjame decir que este proyecto es en honor a él. Yo tuve un sueño con él. Y en el sueño él me dijo, compa, usted tiene que seguirle en la pelota. Porque cuando él murió, perdonando a los familiares que mencioné esto, yo me salí del béisbol. Yo no quise volver más nunca a un play. Nada. Más nunca. Entiendes, pero entonces, entonces, papá, Dios me envió algo que yo le pedía con fe, que era tener un varoncito para que jugara pelota. Y gloria a Dios, me lo envió el año pasado. Y yo digo que Dios quiere que yo vuelva a esto, que Dios quiere que yo hable contigo, que comparta anécdotas contigo, con todos mis amigos. ¿Entiendes? Sí, así es. Ok, ya cambiando el tema, porque nos vamos a poner tristes y a eso no fue que vinimos. El 17 de agosto del 2004 fue tu llamado a las grandes ligas. Por favor, descríbeme ese momento. Bueno, me lo avisaron el 16. Era domingo, me acuerdo como ahora. Ese momento es inolvidable. Creo que para todo el que juega a las grandes ligas, ese es uno de los momentos más grandes en la pelota. Ese llamado estaba en AAA en Portland, Oregon. Y jugamos un juego temprano. Jugamos un juego temprano. Ya a las 5, 4 a las 5 estábamos en la casa. Y yo acababa de llegar al apartamento, vivía solo. Iba a cocinar un arrocito. Alguien no tiene que aprender. Con huevo, con huevo. No, me gusta el arrocito con huevo, pero yo sé cocinar. A mí me encanta. Yo aprendí a cocinar, gracias a Dios y a mi mamá. Que yo aprendí a cocinar de todo. O sea, yo te brego a todo. Y iba a hacer un arrocito con carne y estaba ahí preparándome. Ya tenía unos 15 minutos, había llegado. Y recibí una llamada de mi manager. Oye, este hombre llamándome. Y yo estaba en el programa mismo. Y me llama y me dice, Freddy, ¿cómo tú estás? ¿Te sientes bien? Digo, claro que sí. Siento bien. Mira, te tengo una buena noticia. Te acabamos, me acaban de llamar que tú vas a parar de liga mañana. Digo, ¿qué? De verdad. Sí, sí. Ven acá para el play a buscar tu... A recoger tu cosa y a buscar el vuelo. Arranqué de una vez para el estadio. Busqué mis cosas. Bien emocionado. Empecé a llamar a mi mamá, a mis familiares, a mis amigos más cercanos. O sea, una alegría tremenda. O sea, algo maravilloso. Maravilloso. Y busqué... Fue tanto así que ya ni cociné de la alegría. Cualquiera. Oye, me comí un pan y ya. Y me acosté temprano para que amaneciera de una vez. O sea, como los muchachos chiquitos, reyes. ¿Sabes que uno de reyes se acostaba cuando uno tenía eso? Y que buscaba los reyes bajo la cama. Acostaba tempranito. La hierbita, la hierbita. Lamentada hierbita. Pero me acosté temprano. Pero oye, me dormí y desperté como a la hora. O sea, y desperté y dije, es un sueño. Pero es un sueño, fue verdad. Y miré mi maleta que estaba recogido y todo. Y miré el vuelo. Dije, no, es verdad. Y me acosté. Pero fue algo maravilloso. Algo muy emocionante. Me levanté temprano el otro día. Oregón está un poquito lejos de San Diego. Y tenía que coger dos vuelos. Llegué como a las tres y media, a las cuatro, al estadio. Allá a Percupar, en San Diego. Ya estaban bateando práctica. Yo llegué, me puse la ropa rápido. Y tenía que salir a batear práctica a vapor. Porque estaba jugando Center Phillip y no el bate. Bueno, yo era una de las promesas del equipo. Yo era prospecto número dos en esa ocasión. Y llegué, bateé, me hicieron entrevista. Salí muy emocionado mirando el estadio. Estaba nuevecito el estadio. O sea, ese mismo año lo habían inaugurado. Y se acabaron las prácticas. Entré. Estaba un poco nervioso. Un poco nervioso, emocionado, ansioso. Cuando llegó la hora del juego, faltando 20 minutos para el juego, salí a estrecharme. Y cuando salí, el estadio estaba lleno. Habían casi 40.000 fanáticos en el estadio. Y había otras personas con cartelones míos. Ahí me decían Fast Freddy. Y había gente. Y la verdad que estaba. Dijo, wow, estábamos jugando contra Atlanta. Ese día. Estaba Rafael Fucala ahí, que jugaba con Atlanta todavía. Eso fue en el 2004. Y bajé. O sea, que estábamos en un club. Bajé. Cuando subí. Primer bate de una vez. Wow. Dije, el primer pichón lo voy a tomar para ver. Estaba, el pichón era Jared Wright. El pichón con Cleveland también. Sí, recuerdo, sí. Lo recuerdo perfecto. Jared Wright. Y me tiró el primer pichón recta de strike. Cuando miré Radar para allá. 97 millas. Aquí no estamos jugando with T. Y pelota de media. Este tipo no está relajándonos. Dijo, bueno. El siguiente picheo. Él me va a tirar recta de nuevo. Novato. Primer turno. Yo le voy a hacer swing donde venga. Hice swing. Y dije de una vez para el center field. La línea es para el center field. Cuando llegué a primera hice. Ah, respire. O sea, me quitó un peso de encima. O sea, tú das ahí en tu primer turno. Te quita la ansiedad. Y de ahí recuerdo que batí de G en ciertos juegos corridos. Batí de G en los primeros 11. Batí en 10 juegos G. Y me estaba yendo muy bien. Después de unos cuantos juegos. Unos 20 juegos. Parece que los piches vieron los videos. Y me cogieron el truquito. Y tú sabes que uno tiene que hacer. Ajustarse en la liga. Porque en la liga te buscan el hueco. Y empecé a bajar un poquito. Pero terminé más o menos. Porque ya la temporada se estaba acabando. Terminé más o menos. Pero entonces al año siguiente. En entrenamiento. Estaba supuesto hacer el equipo. Pero lamentablemente tuve una lesión en el brazo. Eso. ¿Cómo te diría? Esa lesión fue parte de. De que mi carrera. Tuviera menos tiempo en la liga. La Tommy Young. La Tommy Young. Ya no pude jugar más ese año. O sea, no pude jugar más. No, no jugué ese año. Porque eso fue en el entrenamiento. Al principio del entrenamiento. Un juego. Eso fue en el año 2005 ya. En el año 2005. Y perdí ese año completo. Con esa operación. Que fue muy. O sea. Fue un retroceso ahí. Y yo ese año iba a empezar en la liga. O sea. Estaba. En los planes del equipo. Y no pude. Pero. Me recuperé. El año siguiente volví. En 2006. Y. Empecé en AAA. Me estaba yendo bien. Y me cambiaron para Texas. Ya hubo un cambio de escenario. A veces los cambios son buenos. A veces no. La cosa varía. Varía mucho. Ya ahí. Tuve con Texas entre el 2006 y 2007. Me subieron. Subo y baja. Subo y baja. Me subieron. Me subieron mucho. En verdad me subieron mucho. Pero no. No. No tuve el chance de jugar mucho. Me subían. Y estaba en la banca. Recuerda Freddy. ¿Qué pasó el 11 de septiembre del año 2007? Será mi primer horror en la grande liga. Eso mismo. ¿Qué sentiste? ¿Qué tú sentiste cuando veía que esa bola se iba? Bueno. Oye. Es algo emocionante. Un horror en la grande liga. No sabía. Si se iba o no. Si sé que la golpeé bien. Y tú sabes. Yo no soy un batedor. Yo no era un batedor de fuerza. La golpeé y corrí. Cuando la bola salió. Yo estaba llegando a segunda. Tú sabes que. José Constanza. Que fue. Un peloterazo. Mi hermano. José Constanza. Ese es mi hermano. Ese es mi hermano también. Tremendo ser humano. Él está aquí. Él vive aquí. Cerca de mi casa. Sí. Y él dice que cuando él pegó. Su primer horror. Él decía. Yo no puedo creer que esta bola se va. Y él la soplaba. Bueno. A diferencia. Yo no vi. Yo corrí. Como que. Si yo hice una línea. Dejí. Y yo estaba en segunda. Cuando vi que. Que el outfield. Paró. Y más que estábamos jugando en Detroit. Que es un play bastante grande. Ahí hay que darle. Sí. Ahí hay que darle. Entonces ya. En América Park. Ahí hay que darle. Y ese año. Bueno. Con ese horror. Completamos un récord. Para el equipo de TESA. Que dimos como 8. ¿Se recuerda? ¿Quién fue el pitcher? Clay Rapada. Exacto. Un zurdo Clay Rapada. Yo jugué después. Yo jugué con él. Un equipo después. Jugué con él en Detroit. Me parece. En AAA. Y con los Yankees. No me acuerdo. Pero sí jugué con él después. Entonces. Yo corrí bastante. Ese día. Hicimos récord. Te digo. Bateamos como 8 o 9. Jorrones. En ese juego. Fue un récord para TESA. En ese entonces. No sé si lo han roto ya. Pero hicimos récord. Ese año estaba. Estaba ahí. Bueno. Estaba Sammy Sosa. Estaba Nelson Cruz. Terceira. Entre otros. Michael Young. No está. Había un pelotero llamado. Hamilton. Algo así. No estaba ahí. No. Él no estaba ahí. Él llegó después. Cuando eso él estaba con Cincinnati. Me parece. Perfecto. Yo sé que Terceira estaba ahí. Terceira. Sí. Terceira. Terceira estaba ahí. Estaba Michael Young. Han Blaylock. Ok. Sí. Nelson Cruz. Te mencioné. Ese año. Ese fue el último año de Sammy Sosa. Coincidimos ahí. Francisco Cordero. Mi hermano también. El Coco. El Coco Cordero. Muy amigo mío. Sí. Joaquín Benoit. Joaquín Aria. Había muchos dominicanos. Frankie Francisco. Francisco. Había muchos dominicanos ahí. Ese año en Texas. ¿Cómo la pasaste? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Con tremenda persona. Nelson Cruz. Uf. Tremenda persona. Todo. Todo era muy de Cordero. El Sammy. Toda esa gente era muy buena persona. Y la pasé muy bien. En Grandes Ligas normalmente no la pasa bien. Es diferente. Aquí arriba no hay pinabora y jelly. No menciona. La gente lo sabe. La gente lo sabe. Y después de un nuevo en esos campitos en Ligas Menores que no hay nada abierto. Tienes que comerte un pan obligado ahí. Que no está fácil. La gente no sabe los trabajos que se pasan en Ligas Menores. Creo que antes se pasaba más que ahora. Porque antes se pagaba mucho menos. Pero claro. Se pagaba mucho. Por casualidad. Disculpa que te interrumpa. ¿Tú recuerdas Juan Lara? Que fue propieto de Clive. La jugaba allá para las Estrellas Orientales. Un zurdo. Claro que sí. Roberto Hernández Heredia. Yo jugué con él en Tampa. Ese es mi amigo. Sí, mi compadre en Tampa. Correcto. Aquí tengo, mira, todos sus uniformes. Todo está aquí. Todo. La gorra de Tampa sucia. Te la voy a enseñar. No, la tengo por allá en una esquina. Esa gorra usada de juego. Todo sucio. Ahí la pico. Una camiseta de Tampa. Emma, perdonen señores. Me voy a parar para compartir esta anécdota con nuestro hermano. Mírala aquí. Ah, sí. Esa es la unión. Ella estaba allá. Ese es mi compadre, mi hermano. Lo quiero de corazón. Tremendo ser humano. Dice Yeisada que si no había yuca. No había batata. Es que la cosa estaba precar. Lo que te quería decirle es que la gente se cree. Oh, firmaron este pelotero. Principalmente en otro país. Todavía existe. La anécdota de ellos dos era. O sea, ellos están firmados por Cleveland. Y antes se usaba que los americanos se llevaban peloteros a sus casas, en esos campos. Entonces, esos dos muchachos los dejan en esa casa. Los dos viejitos se van para la iglesia. Esos dos muchachos con hambre se pusieron supuestamente a cocinar. Y la casa estaba cogiendo fuego. Y iban a quemar la casa. Y bueno, pues, Juan Lara era el cocinero. Roberto era el que fregaba. Bueno, se metían a la nevera y comenzaron a comerse. Todo lo que pudieron con hambre. Y ellos me contaron que cuando llegaron, los viejitos le preguntaron que qué pasó. Todo estaba quemado y todo. Le acabaron con la nevera. Acabaron. La gente no sabe. Bueno, me dice Edwin García, que si me acuerdo de él, ¿de dónde, Edwin? Acordamos. Uno te conoce mucha gente, claro, claro. Sí, entonces a veces, y tiene mucho tiempo cuando una vez que no lo oigo y es así. No, uno pasa mucho. Uno vive en casa de home family, en casa de familia lo llevan. Si no viven cuatro o cinco en apartamentos. En ese tiempo yo cobraba como 200, 250 dólares a quincenal. Y tenía que comer, tenía que pagar crujados, tenía que pagar, dar 50 dólares a donde yo me quedaba. La verdad que es bien difícil. Y en el estadio no daban comida cuando uno estaba de clase a para abajo. Y uno tenía que ingeniárselo. Uno iba allá y uno venía de allá para acá sin un peso. Uno traía el último cheque. Porque pagaban el mismo que uno venía. O sea, y a veces la gente cree que el pelotero de que vaya a Estados Unidos trae dinero. Y eso no es así. Exacto. La gente cree una cosa y no es eso. Pero ya llegas a grandes ligas. Te perfila como lo que fuiste. Y sé que fue así. Un prospecto. Ya aquí no hay pinabora en yeli. Ya aquí se come diferente. Sí, ya ahí tú comes. Ahí hay un chef. Ahí tú le dices prepárame esto. Hay un buffet. Aparte, si tú quieres otra cosa, te la buscas donde sea. Ahí hasta las gotas te ponen y todo eso. Ah, me dice Edwin que es el cuñado de Runelvi Hernández. Claro que sí, yo me acuerdo. Y Runelvi, ¿cómo estás? Me lo saluda. Saludo, saludo, Edwin. Saludo, hermano. Gracias por estar con nosotros. Bueno. Runelvi es un pitch grande de liga también. Porque tú jugaste para Joe Maddon allá en Tampa. Mira para que tú veas. Yo estuve en Tampa. Entré al Croshau. Estuve en el Dogao. Todo. Y tú estabas ahí y no nos vimos. Para que tú veas cómo es la vida. Bueno, sí. Joe Maddon. Sí. Bueno, no quiero saltar porque tú dices que no saltemos. No, no salte. Vamos a seguir la línea. Vamos a seguir la línea. Y gracias. De ese día. De ese día. Bueno. Tú todavía eres bien reconocido. Y tu nombre todavía suena en las ligas menores por tu hazaña. Ocho años en las menores. 443 bases robadas. Sí, eso son. Y eso son sin contar lo de México. Contándolo de México, llego como a 700. Sí, porque en México robé. Me robé como 200 y pico. En cuatro o cinco años que jugué por ahí. Sí, tú sabes que eso me llevó a mí a grande liga. O sea, mi pierna. Cuando eso todavía se valoraba mucho, lo de base. Ya se está usando poco. Ya no lo valora mucho. Sabes lo que estás buscando, pelotero de poder. Pero eso me llevó a grande liga a mí. Y agradezco esa habilidad que Dios me dio. Y le pude sacar beneficio. Pero mira, disculpa que te interrumpa. ¿Tú te imaginas que tu pierna hubiese estado saludable? La pierna que te lesionaste. Sí, no, pero sí, porque yo tuve muchas lesiones. Yo tuve muchas lesiones. Partí una muñeca. Bastante lesiones. Yo creo que eso me mermó un poquito mi carrera. El brazo. Ya el brazo no fue igual después de las dos millones. En verdad que no. Eso me mermó un poquito. Después de esa me cambió a Detroit. Detroit tuve un día menor en un año. Bueno, ¿recuerda el sprint training del año 2007? Claro que sí. Tú tuviste que competir. Competiste con unos peloteros de nombre. ¿Lo recuerdas? Ahí estaba. Ahí estaba. Estaba combinando hoy con quién? Con Sammy Sosa. Con Echovito Díaz. Con Nelson Cruz. Había un americano, pero no me acuerdo el nombre ahora. Pero habíamos como ocho o nueve pelotas outfield para esas posiciones. Tú tuviste que competir con nada más y nada menos que Kenny Lofton. Kenny Lofton también. Marlon Burr. Marlon Burr, sí, me capaba. Jerry Herston Jr. Jerry Herston Jr. Después jugué con él en los Yankees. Sí, no, y, o sea, estaba difícil, o sea, estaba difícil, estaba difícil. Al final me mandaron para el AAA, pero después me subieron a Grandes Ligas ese mismo año. Después que pasaba la temporada, la temporada muerto me cambiaron a Detroit. ¿Te acuerdas ese equipazo que tenía Detroit en el 2008? Ahí estaba yo en el movimiento, Miguel Cabrera, estaba acabado de cambiar a Miguel Cabrera, estaba Jorge Rodríguez, estaba en el selector de Rentería, un equipazo. Y terminaron, yo creo que fue en último lugar, y después de lo desbarataron, pero tenían un equipazo ese año. Guillermo. Ellos, a ti te cambiaron por Chris Sherston, algo así. Chris Sherston, sí, en primera base ahí, que yo veo Grandes Ligas. Me cambiaron por él, pelo a pelo, como dicen. No pude hacer el equipo, tenían un equipazo, me fue muy bien. Estaba el Curtin Grandes en el Centerfield. Sí. Me fue muy bien el Dream Print Training, pero estaba difícil hacer el equipo ahí. Ese año me fue bien. En Liga Menores con Detroit, no me subieron, pero ese año batí como dos ochenta, dos noventa, me robé setenta bases, di dieciséis triples, anoté cien carreras, un poco de una setenta. En verdad que fue un buen año, pero dadas circunstancias no pude subir a Grandes Ligas. Luego quedé gente libre y viene el 2009. Si tú quieres, pasamos ahí, que fue el año de los Yankees. No, no, antes de eso, firma con Seattle. Sí, te voy a hacer recuento de ese año. Ese año, yo digo que fue el peor año de mi carrera y el mejor a la vez. Firmé con Seattle, ahí vinieron las benditas lesiones de nuevo. El primer juego de entrenamiento, me lesioné el dedo de la mano, un dedo que uno tiene aquí, que se llama jamigón. Me lo partí, el primer juego, el primer swing que hice en entrenamiento. Y lamentablemente quedé fuera de la competencia ahí, que estaba compitiendo por un puesto. Y duré un mes y medio fuera, más o menos, y me mandaron a AAA. En AAA estaba haciendo mucho frío, en Tacoma, cerca de Seattle, para allá. Sí, sí. Ahí ya daba sentido de la mano, no empecé muy bien. Ahí duré más o menos un mes y me dejaron libre. Ahí viene la debacle, que te digo que por eso fue un año mal, la primera vez que tuve libre en pelota. O sea, es un sentimiento horrible. O sea, la primera vez, o sea, me sentí muy mal. Hacía unos días difíciles. Bueno, pero no duré mucho libre. Me firmó Boston, como a las dos semanas. Me mandaron para AAA, para Potoque. Ahí empecé bien, me estaba yendo bien. Después de una lachita mala, ellos hicieron unos cambios. Trajeron a otro fila ahí, que querían, para ver si le ayudaba en Grandes Ligas, y me dejaron libre. Ya van dos veces. Ese mismo año. Ahí duro... Ahí vine para acá, estaba frustrado. En verdad que sí, ese año. Dos veces libre. Y faltando un mes, para acabarse la temporada, me llama mi agente, y me dice que los orioles de Vuelta y me querían firmar. Correcto. Y yo iba manejando, me acuerdo, y estaba tan frustrado que le dije, yo como que no quiero jugar más este año, como que ya quiero como cogerlo tranquilo y despejar la mente. Yo te aviso un rato, yo te voy a llamar para tomar una decisión. Él me dijo que me iban a pagar buen dinero, me iban a pagar buen dinero ese año, me iban a pagar unos 15 mil dólares por ese mes. Y lo pensé bien, bueno, yo no voy a cenar aquí en mi casa, me iban a ganarme esos 15 mil dólares. Correcto. Eso es muy bueno. Bueno, allá estaba jugando, pero no con el mismo deseo. Sí estaba jugando bien, pero no con la misma pasión que yo me caracteriza, me caracterizaba, yo no juego por lo que había pasado. Y ya yo pensaba, bueno, ya este año he perdido, yo no voy a hacer ganan de liga y esa cosa. Pero sí ya seguí haciendo mis cosas, me robaba mi base y estaba haciendo bien, pero no tenía el mismo entusiasmo. Para decirlo mejor. Me junté ahí con Víctor Díaz, que estaba en Corea, me parece, lo habían dejado libre y ellos lo firmaron ese último mes también, porque ellos le hacían falta pelotero. Y estaba, no sé si te acuerdas, Joy Garry, un pequeñito que le corría mucho también, estaba en ese equipo. Un avioncito. Sí. Y estábamos ahí, a Joy Garry lo cambiaron para Boston, porque Boston necesitaba una gente para que correra al final. Y yo me quedé ahí. Cuando llega el Trade Day Line, el 31 de agosto. 31 de agosto del año 2009. Sí. Yo íbamos a jugar temprano, pero hubo una tormenta ese día y no jugamos. El play estaba inundado, ahí en Norfolk, que estaba en L'Orioles. Y Víctor Díaz y yo nos fuimos al mall, al centro comercial, a un restaurante, y estábamos comiendo. Y ahí estábamos viendo ESPN. Y están hablando del Trade Day Line. Y me dice Víctor Díaz. Él me decía, cuñado, porque él y yo habíamos jugado juntos ya en TESA. Nosotros teníamos chacos. Cuñado, ¿usted se imagina que uno ahora venga y lo cambie? Y ese equipo que uno lo cambie, vaya para los proveedores y gane a hacer el Mundial. Esto se está hablando de disparar. ¡Mire, para que usted vea! Y faltaban seis días para acabarse la Liga Menor. Y yo le dije, yo lo que quiero de esta vaina es acá, para ir a mi casa. Que estoy disfrutando de años y minutos. Y después que él dijo eso, como a los 15 o 20 minutos. Para ser sincero, recibo una llamada. Los Yankees. Me llamó el Manny, me llamó primero el Manny de AAA de Norfolk. De la AAA. Mena, necesitamos que venga aquí al estadio, que te cambiamos para los Yankees, una cosa a tus cosas. Y tu vuelo, que te va de una vez. Digo, ¿qué? ¿Sí? ¡Viva Dios! Digo yo, ¡guau! Esto es increíble. Y reviví, o sea, fue una emoción. Y bueno, ya me motivaron de nuevo. Digo, ¡cuñado! Pero mire, cuando estamos hablando, mire, me cambiaron para los Yankees. Y yo dije, tú estás relajando. Pensaba que yo estaba relajando. Y yo, no, ¿verdad? Vamos para el estadio, me cambiaron para los Yankees. Valga la redundancia, ese año estaba ahí con Radameli también. Radameli estaba ahí. Y fui y busqué al estadio. Cuando estaba reconociendo mis cosas, me llamó Brayden Carson. Y Brayden Carson me dijo, ¡eh! Bienvenido a los Yankees. Es un placer tenerte aquí. Y te estamos cambiando porque creemos que tú nos puedes ayudar corriendo a la base. Al final del juego. Te vamos a mandar a AAA, a ver cómo tú estás. Estos últimos juegos que quedan. Y ahí vamos a tomar una decisión. Digo, muchas gracias. Ya me dio una motivación. O sea, ya me motivó. ¿Reviviste? Oye, cuando yo llegué a esa AAA de Yankees, Cranto, yo me transformé. Yo en cinco juegos me robé nueve bases. Si eso es lo que usted quería ver, eso usted lo va a tener. Un avión por tierra. Me juzgaba, me juzgaba a embasarme como se, bases por bolas y robaba segunda, tercera. Y ese equipo ya estaba clasificado para los play-offs, el de AAA. Y estaba, recuerdo que estaba Juan Miranda, el cubano, si te acuerdas de él. Y me dice, ¿tú crees que tú eres el boy? Ya no estamos clasificados. Yo tranquilo. A mí me dijeron lo que yo tengo que hacer y eso es lo que yo sé hacer. Yo estoy buscando lo mío, exacto. Claro. Entonces, se acabó la temporada, fuimos a los play-offs. Todavía no me suben. Jugamos con Winé, que es Atlanta. En las primeras rondas, lo barrimos en los primeros tres juegos. Entonces, después de ese día, estábamos practicando. Porque, o sea, estábamos esperando el otro equipo. Oye, se estaban uno y uno, uno y uno. Y estábamos practicando ahí en el play, esperando el otro equipo. Y era por la mañana. Estábamos comiendo ahí en una, estábamos comiendo un McDonald's, una vaina ahí en la cocinita ahí de Tricidad. Sí. Y me llamó el mani, me dice, venga, venga acá. Me mandé para la oficina. La noticia más grande. Recoge tu cosa, que te va para la Grandes Ligas. Ese momento fue parecido a la primera vez que me subieron a la Grandes Ligas. ¿Por qué? Porque, como te dije, vengo de dos releases y llegar a la Grandes Ligas, o sea, después que yo pensaba que ese año estaba perdido. Fue algo demasiado grande. Aparte, un equipo como los Yankees. O sea, fue una gran emoción. Ese equipo de AAA está cerca de Nueva York. Estaba como a dos horas y pico manejando. Sí, yo sé dónde es. Sí, me mandaron manejando de una vez, ahí mismo. Cuando llegué allá, alentado directamente, oye, muchísimos dominicanos. 1-6-1, Jirón Riverside. Por Jirón Avenue. Ahí estaba Cano, que es mi hermano. O sea, ya yo habíamos jugado junto en la estrella, yo lo conozco. Mi hermano. Estaba Dama Somarte, Mekri Cabrera. Estaba Le Rodríguez. Estaba este muchacho. No me olvido el nombre ahora. Otro pinche flaco ahí. En fin, habíamos como ocho o diez dominicanos. Habían bastantes dominicanos allá, sí. Sí, o sea, fue un ambiente muy familiar. Y entonces aparte estaba Teseira. Yo veo algo Teseira. ¿Qué sentiste cuando viste a Derek Jirón? Derek Jirón, precisamente, el bloque mío estaba al lado de él. Wow. Cuando llegué, me dijo, bienvenido a los Yankees en español, me dijo. Él hablaba hace un poco español. Y dije, gracias. Y estaba ahí, siempre pasaba hablando conmigo. Bueno, ya tú puedes ver la foto que tú pusiste en la promoción. Estaba parando el rolling con él. Yo jugaba a Phil, pero él, después que hacía su rutina, me llamaba de que hacía competencia, que más paraba y esas cosas. Obviamente, él siempre ganaba. Era de que una competencia, pero él siempre ganaba. Y en verdad que fue uno de mis mejores tiempos en Grandes Ligas. La pasé muy bien. Muy buena organización, los Yankees. No hay quejas. Muy buen trato. Anillo de Serie Mundial. Anillo de Serie Mundial. Después de, o sea, como tú dijiste ahorita, Samy Sosa jugó 20 años. No sé cuánto de anillo nunca puede ganar Barribón. Yo creo, creo, no. Barribón creo que no ha ganado Serie Mundial. No, Barribón fue a una y la perdió. Correcto. No tiene anillos. Sí, no. Barribón no tiene. Ellos fueron en el 2001, me parece. Contra Najaya. Najaya le ganó. Sí. Y uso el número de pelotero. O sea, eso es una bendición. Yo, a ver que no hace Anillo, yo soy el Mundial con los Yankees. Una buena experiencia, un año muy bonito. En verdad que fue grandioso. Cuando llegué allá, mi hermano ya era Girardi. Y Girardi me dijo, bueno, te vamos a usar tarde en el juego para correr y a veces jugar defensa. Desde que tú llegas a primera, te vas cuando tú quieras. Y así lo hizo. Me metían a correr, defensa. Y hice mi trabajo. O sea, para lo que ellos me necesitaron, lo hice. Disciplina, humildad. Eso fue, eso ha sido tu carrera. Y perseverancia, porque el que se rinde en este béisbol, en este béisbol, tú no te puedes rendir. O sea, tienes que dar tu máximo y te has entregado a esto todo el tiempo. Pero tú sabes que Dios estuvo ahí. Mira lo que te dice el cuñado. Tú te imaginas que te suban a un equipo que va para los playoffs y no pasan 15 minutos. Y exactamente eso fue lo que pasó contigo. Oye, eso fue algo, mira, así mi mito. Yo le puedo decir así mi mito. Eso fue algo increíble. O sea, yo lo estoy contando y cualquiera no lo cree. Y fue así mismo. O sea, la oportunidad de ver a Victor Lee preguntar, le puede preguntar. Que le va a decir exactamente cómo fue. Eso fue algo grandioso. Increíble. Y jugar con tantas estrellas, ¿ah? Y ganar serie mundial. Ya lo sabes, o sea, esa... Oye, cuando tú hablas de Lejir, estaba Alec Rodríguez. Alec Rodríguez. Estaba Tercera. Estaba Posada. Estaba Mazui. Estaba Cano. Estaba Mariano Rivera. Andy Petit. O sea, yo estaba rodeado de... Pero dondequiera que yo miraba, eran caballetes que había ahí. Súper estrellas. Súper estrellas. ¿Me entiendes? Y ese año nos enfrentamos a los Phillies en la Serie Mundial. Estaba Pedro Martínez. Estaba Pedro Martínez ahí. Y tenía un buen equipo los Phillies también. Ellos habían ganado el año anterior. Estaba el primer a base Ryan Howard. Ryan Howard, Chase O'Leary, Jimmy Rowling. Ellos tenían tremendo, tremendo equipo. Sí, sí, tremendo equipo. Muy buen equipo que tenían ellos. O sea, en verdad que fue una gran experiencia. Un momento muy bonito en mi carrera. Como tú dices, un anillo es algo invaluable. Algo maravilloso para un pelotero que muchos quisieran tener. Que no es fácil de ganar, no es fácil. No es fácil llegar a una Serie Mundial y aún más fácil de ganar. Sí, muchos peloteros se han retirado y ni siquiera han llegado. Ya lo sabes. Bueno, pero paradójicamente, el año siguiente, tú firmas con Filadelfia. Firmé con Filadelfia, sí. Y Filadelfia me dejó libre en el sprint. Ese año no pude jugar más. Tenían una gran cantidad de peloteros ellos. Ese año había firmado con... Después que yo me dejé libre, firmé con los Mets. Y fui hasta AAA, pero no pude jugar. Porque los Filadelfia me habían cancelado la visa. La visa de trabajo. Y los Mets necesitaban un pelotero para de una vez. Y no podían arreglarme esa visa. O sea, pues ellos necesitaban un pelotero para de una vez. Pero al año siguiente fui para México. Jugué en México en 2012, 2012. 2013, yo tuve buenos años en México. En 2013 tuve un buen año, muy buen año. Tiene tres y pico, robé setenta y pico base. Veintinueve, diez un ron, no me acuerdo. Anoté sin carrera, jugué muchísima carrera. Y después que se acabó la temporada, recibo otra llamada de Moiselo. Moiselo me jalente aquí. Y me dijo que la gente de Tampa la habían llamado preguntándole por mí. O por alguien, no me acuerdo si es por mí. O por alguien que pudiera ayudarlo en la base corriendo. Y que me había recomendado. Que ellos me iban a llamar. Entonces la gente de Tampa me llamaron. Yo estaba aquí en mi casa. Me preguntaron que si. Yo tenía como dos o tres semanas aquí en mi casa. Me preguntaron si yo estaba entrenando. Yo estaba ready. Yo no estaba entrenando. Yo no estaba entrenando. Obviamente yo le dije que sí, que estabas ready. Yo estoy corriendo como un avión. Claro. Y le dije que estaba ready. Y me firmaron. Entonces yo no tenía visa de trabajo. Me dijeron que me iba a mandar para Port Charlo. Que estaban jugando. Todavía estaba jugando la liga de ellos. De clase A fuerte ahí. Y después venía la instruccional. Ahí mismo ya se estaba acabando. Que mandé para allá para que yo estuviera entrenando. Y verme. Y verme. Como yo estaba de la pierna en esa cosa. Porque yo no necesitaba alguien que. Que corría a la tarde en el juego. Entonces ahí fui. Ahí me ponían. Me grababan videos. Me ponían a correr. Me ponían. A grabar videos. Como si yo estaba robando una base. Pero o sea. Yo solo ahí. Tenía que salir a robarme la base. Tirarme allá en segunda. Sin haber juego. Ni nada de eso. Para yo mandárselo a la gente de la liga. Que vieron. Como yo lo hacía. Luego empecé a instruccional. Todavía no he resuelto el asunto de la visa. Y. En instruccional. Cada vez que pasaba un corredor. Me metían a mí. A correr mi gente. Me robé como. Me robé como 15 bases. En un ratito ahí. Ya tú sabes. Y. Como a las dos semanas. Se resolvió el problema de la visa. Me suben a la grande liga. Para correr. Especialmente. Y. Bueno. Ese año. Casualidad. Fuimos a los playoffs también. Me metieron a correr un par de veces. Me robé una base buena ahí. Que estábamos perdiendo en el noveno. Tremendo juego. ¿Recuerda por quién te metieron a correr? Claro. Pues James Loney. Cogeba a hacer por bola. Con dos aves en el noveno. Estábamos jugando contra Texas. Y el pinche era yo y Nathan. Nathan. Correcto. El jugador. Se me viró como cinco veces corrido. Y se me iba rápido pajón. Hasta que se metió en dos bolas sin el traje. Era David de Jesús que estaba bateando. ¿Me acuerdo? Entonces yo dije. Bueno. Ahora me va a dar chance. Porque se va a preocupar por el bateador. Me fui a Roma. Me robé la base. David de Jesús. El siguiente episodio. Y. Anoté. Empate el juego. Era en Tampa. Nos fuimos a trair. Y después lo dejamos en el terreno. Y lo ganaron el juego. Y da la casualidad que después. Se terminó la temporada. Y quedamos tres equipos empate en el White Card. Texas. Nosotros. Y Cleveland. Y o sea. Que ese juego fue muy importante. Si no lo habíamos ganado quizás. Tú recuerdas. Me parece que esa vez fue que llovió aquí en Cleveland. Y Tampa y Cleveland se fueron. Un juego tardísimo. Como a. Para definir ese. Esa. Ese momento. Si. Ese año. Tuvimos que jugar. Nosotros tuvimos que jugar dos juegos. Ese empate. Porque nosotros nos tocó jugar. Primero con Texas. Y el que ganaron nosotros. Iba a jugar con Cleveland. Ese año estaba. Bueno. Ahí estaba Roberto Hernández. Ahí tenía que jugar con él. Estaba Fernando Rony. Somos amigos de esos muchachos también. Sí. Mis amigos. Mis hermanos. La flecha. Joel Peralta. Joel Peralta. El bravo de Bonava. ¿Qué le llaman? El guapo. El guapo de Bonava. Sí. Ese año. Estaba ahí con esos muchachos. Fue un buen año también ahí. Ahí estaba. Chris Archer. Chris Archer. Estaba Longoria. Evan Longoria. Eduard Ventura. Saludos mi hermano. Saludos. Saludos también a Eduard Ventura. Saludos. MLB Deportes. Gracias. Sí, mi amigo. Sí, señor. Estaban. Entonces fuimos a Texas. Le ganamos a Texas. Entonces ahí fuimos a Cleveland. Y también le ganamos a Cleveland. Desafortunadamente, Boston nos mató de una vez. No salía. No, no. El equipo no. Nosotros tenemos un equipo muy inferior al de Boston. Pero pregunta, pregunta, algo que yo lo sé porque lo viví y me sorprendía. ¿Qué se siente jugar para el manager de Tampa en ese tiempo? Mira, es uno de los mejores managers y más carismáticos. Y, como te digo, con bastante paciencia y muy amigos los jugadores. Me parece que por eso siempre en los equipos que él está, los equipos son ganadores porque él se compenetra con los jugadores y lo deja jugar béisbol, que es una de las cosas importantes. Pero muy buena persona. Ese año estaba Dave Martínez, que era el bench coach. Sí, recuerdo. Que habla del marido de los nacionales. Sí. Pero tremenda persona. Joe Maddon. Joe Maddon, sí. Le llevaba música. Le llevaba música a ustedes, al club. Eso era un coro. Cuando terminó el juego. Cuando terminó el juego, Fernando Rony con una guira. Yo era Esperanta con una tambora. Otro con... Oye, eso era un espectáculo. Nosotros ganábamos. Cada vez que ganábamos. Era un coro bastante contento, feliz. Y todo el mundo jugaba con deseo. Los pelotarios tenían confianza. No era el mejor equipo, como dijimos. Pero pudimos estar en los play-offs. Que es muy importante estar en los play-offs. Clasificar. Estaba Evalon Goria. Evalon Goria estaba por ahí. Sí, Evalon Goria. Estaba este muchacho. Que fue novato ese año. Que está con San Diego ahora mismo. Está con San Diego ahora mismo. Yo sé exactamente de quién tú hablas. Se me olvida el nombre ahora mismo. Y a mí también. Pero sé exactamente de quién tú hablas. Sí. James Loney. Como te dije. David Jesús. No era un equipo de los últimos. Estaba Escobar. Juniel Escobar. Juniel Escobar. El cubano, sí. Sí. No era un equipo de los últimos. Pero un equipo que sabía jugar pelota. Y Madon, tú sabes, Madon es muy versátil. Y le busca la vuelta a la cosa. Y pudimos clasificar. O sea, fue un año. Disculpa que te interrumpa. Disculpa que te interrumpa. Tengo que desconectar. Y volver a conectar contigo. Porque Instagram nos está quitando el tiempo. Vuelvo contigo en un momentito. ¿Ok? Sí. Gracias. Estamos aquí de nuevo. Aquí estamos de nuevo. Gracias. Sígueme la historia. Muchas gracias. Te decía. O sea, estamos hablando de. Yo, Madon. Estampa. Y yo, Madon. Sí. Sí. No, que. O sea, te decía. Tremenda persona. Igual que Day Martínez. Había un tremendo ambiente. Uno de los mejores ambientes. Como equipo que yo he visto en la Liga. Los peloteros contentos. En verdad que era. Que era. Fue muy bonito. Pero ese año. O sea, como te dije. La perseverancia. Yo de México. Volví a la Liga. Eso. Eso es algo que. Que hay que tomarlo mucho en cuenta. Y por eso nunca. Uno nunca se puede rendir. Volviendo atrás. O sea. Con el año de los Yankees. Que se me pasó decirte. O sea. Fue un año tremendo. Porque al final vine aquí. Y. A la Liga de Invierno. Con el escogido. Y también ganamos el campeonato. Después el escogido. De 17 años sin ganar. Que fue algo grandioso también. Le ganamos a. A. A los gigantes de San Francisco. En un juego nueve. Último. Con un juego muy emocionante. Allí en San Francisco. Y posteriormente. Ganamos la Serie Caribe también. Ese año. ¿A dónde fueron ese año? Recuerda. En Venezuela. Bueno. Fue un año. Bueno. Ese año. Fue un año bueno. Un tropejo. Un tropejo. Un tropejo. A ver. Para ganar ese juego. Y. Nos llevamos. Nos llevamos. Fue un año. Para mí. No. Ya. Ni yo. Y. Y ganar la Serie Caribe. Verdad que sí. El internet parece que nos está. Nos está jugando una mala jugada nuevamente. No me estoy escuchando bien. Está un poquito. ¿Me escucha? Sí. Yo la escucho bien. Yo te estoy escuchando. Pero se ve un poquito borroso. Pero esto es en vivo. Esto es internet. Tú sabes que eso le está pasando a todo el mundo hoy en día. Y. Sí. Y nada. Pero ahora se está mejorando un poco. Sí. Sí. Bueno. Entonces. Siguiendo con el año. Siguiendo con el año 2013. Terminé con Tampa. Luego. El siguiente año. Volví a México. En México. Estaba yendo bien. Y desafortunadamente tuve traición. Me partí la muñeca. Ya no fly para adelante. Me tiré de cabeza. Y perdí el año completo. Ahí me. Me partí un hueso. Y me pusieron. Unos cuantos tornillos. En fin. Al año siguiente volví. Jugué. 14, 15, 16, 17 en México. Ya en el 17. Pasé a los toros. Le he cogido un mes libre. Primero con los toros. Con los toros también en entrenamiento. Y. Llegó una vuelta de trabajo. Con el Nacional de Guayas. Para hacer un coche. Aquí en Dominicana. Y decidí retirar. Creo que ya era tiempo. Muchas lesiones. Me sentía. La liga de México. Es bastante agotadora. Muchos viajes lejos. Aparte. En México. O sea. Es difícil la liga. Tú tienes que estar bateando. Tú te muestras aquí en el avión. En Dominicana. Y tienes que estar bateando 300 ya. O sea. Tú jugaste para varios equipos. Allá en Liga. En México. En la Liga. Sí. Jugué como unos. Cuatro. Cinco equipos. Jugué con Monclova. Con Ciudad del Carmen. Cancún. Tijuana. Minatitlán. Y. Con. Los Vaqueros de Laguna. Unos cinco o seis equipos ahí. Entonces luego pasa. Y trabaja con. 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 Con los nacionales de Washington. Sí. Ahí empecé mi carrera en el 2017. Como. Ya como coach. Ya una nueva. Faceta en mi vida. Ya ahí me tocaba aprender como coach. Es muy diferente. Uno. Ve las cosas de manera diferente. Todo diferente. No lo mismo como es. Cuando uno es pelotero. Hay cosas que uno no. Que yo no la entendía. Cuando era pelotero. Que. Por qué pasaban. O. O. X cosas. Que ya yo lo entiendo. ¿Me entienden? Que me imagino que le pasa a los muchachos de ahora también. Eh. Que. Ellos cuando sean. Maduros. O. Lleguen a. A. A coachar. A coachar. Si. Si. Si tienen la oportunidad. Se van a dar cuenta. Eh. Que uno. Quizá. Si hubiera tenido esa experiencia. O esa. Mentalidad. Eh. Lo había ayudado más en pelota. A uno. Correcto. Es así porque. Tu carrera se. Fue como. Como. En altas y bajas. Pero lograste cosas que. Realmente. Superestrella no ha logrado. O sea. Que tú debes sentirte agradecido con Dios. Si. No. Yo me siento agradecido con Dios. Y me siento orgulloso. De la carrera que tuve. Vine de abajo. Y. Y pude lograr muchas cosas. Y. Todavía estoy en béisbol. O sea. Que todavía. Eh. Vivo de esto. Y espero seguir viviendo muchos años. De esto. O sea. Ya con el conocimiento que aprendí. Eh. En. Diecisiete años. Jugué como profesional. Ahora lo estoy transmitiendo. A. A los muchachos jóvenes. Eh. Todo el conocimiento. Y. Aprendiendo también con. Con ellos cada día. Uno siempre en pelota. Siempre aprende. Todos los días uno aprende algo. Así sea como jugador. Como coach. Pero todos los días se aprende. A veces con ellos mismos uno aprende cosas que. Y ve cosas que uno nunca había visto en béisbol. Y. Pero tú sabes que. La. Lamentablemente. El béisbol de ahora. Y el béisbol que tú jugaste. No se parece. Me gusta más el de antes. Sí. Sí. Porque ya. El béisbol de ahora. Otra cosa como coach. Que uno tiene que tener. Es que tiene que irse. Que ir a la vanguardia. O sea. Tiene que ir con el tiempo. Ahora hay mucha analítica. Mucha. Eh. Tecnología. Eh. Que el muchacho que viene. Porque corre. Y ese tipo de cosas. Tiene que. Que adaptarle más. Más herramienta. A su juego. Claro. Es una herramienta. Es una herramienta. El correr es una herramienta muy buena. Que siempre la quieren. Quieren un muchacho atlético que corra. Porque si no. Lo ayuda corriendo la base. Al que no sea robando. Lo ayuda en la defensa. Pero tienen que tener más herramientas. O sea. Ya no. Eh. El juego ya no es. Eh. Ese juego que. Que Rafael Belial. Dudo 15 años en grande liga. Eh. Defensa nada más. ¿Entiendes? Y ya. Ahora hay que batear. El que no batea. Rafael Belial ahí con Detroit. Sí. El coche. No. Pero digo como pelotero. Sí. Como pelotero. Sí. Ok. Que duró mucho. Que nada más lo traen en el octavo. Noveno. A jugar defensa. Y. Y no bateó. O sea. No era un gran bateador. Sino. Era la defensa. Lo que lo mantenía ahí. Ahora hay que tener herramientas. Y. Y una de las principales herramientas que hay que tener. Es el bateo. Y si batea para. Para fuerza. Mejor. Ahora bien. Si usted es un fight tool. Que es cinco herramientas. Todavía mejor. Que puede correr. Puede batir para poder. Puede batir para promedio. Puede. Tiene buen brazo. Y tiene buena defensa. Eh. Son herramientas que te nos ayudan. Muchísimo. Pero la principal herramienta. Para los jóvenes. Que quieren jugar. Béisbol. Es la disciplina. Esa es la principal herramienta. Porque yo he visto también. O sea. En tres años que. En tres años que tengo. Con Washington. Escuchando. Yo he visto a veces. Muchachos que salen de béisbol. Eh. Por latitud. No tienen buena disciplina. No se dejan llevar. Y lamentablemente. Por más condiciones que ustedes tengan. Eh. Si usted no tiene una buena disciplina. No va a llegar muy lejos. No. Es verdad que no. Porque que. Los equipos no aceptan. Mala. 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 Mala actitud. Tienen que tener buena disciplina. Esto. La buena disciplina. La ética de trabajo. Eh. Tienen que estar a tiempo. O sea. Son muchas cosas. Que tienen que cumplir los muchachos. Que nada más no es la herramienta. Tienen que ser buenos. Dentro y fuera del terreno. ¿A qué nivel está con Washington? Eh. De coach. Estoy trabajando aquí en Dominicana. Eh. Soy cual de bateo aquí en Dominicana. En la Summer League. Eh. Tres años ya llevo con ellos. Eh. Contento. Eh. Me imagino que ellos están contentos conmigo. Pues ya tengo tres años con ellos. Correcto. Si no, no. Si no, no. Si tú no estás haciendo tu trabajo. Pasan al siguiente. Eh. Como me decía. Eh. Me dijo un manager. Yo tenía. Al principio. Que yo firmé. El béisbol. No necesita de ti. Tú necesitas el béisbol. Si no eres tú. Ellos simplemente buscan a otro. Y el béisbol sigue igualito. Correcto. El béisbol sigue igualito. Entonces uno tiene que hacer la cosa bien. Para mantenerse. Mantenerse en el béisbol. Tanto como pelotero. Como coach. Eh. Hay reglas a seguir. Y uno tiene que seguir esas reglas. Y esa ética de trabajo. Para no mantenerse en el béisbol. Dice mi hermano. De MLB Deportes. Eduard Ventura. Que si ya hablamos de la relación con Derek Jeter. Jeter. Sí. Tú sabes que hablamos de eso. Tremenda persona Jeter. Eh. Una de las mejores personas. O sea. Eh. Me apoyó cuando estaba ahí. Eh. Bueno. El que más me apoyó fue Cano. Porque ese es clase aparte. Ese es mi hermano. Eh. Pero tremenda persona de Jeter. O sea. No hay. No hay cuestionamiento ahí con Jeter. ¿Y cómo te trató Alex Rodríguez? Es buena persona. Pero eh. Alex Rodríguez un poquito más reservado. ¿Entiendes? Eh. En ese tiempo era un poquito más reservado. Él tiene sus cosas. Estaba. Tú sabes sus cosas. Pero era buena persona. Pero. Como te digo. Era. No era. Tan abierto como Jeter. ¿Cuántos anillos tiene? Bueno. Tengo. Cuatro con el escogido. Eh. Bueno. Voy a tener dos de serie mundial. Porque me gané ahora con los Washington como coach. No hace dos. El de los Yankees. El de Washington. Todavía no lo tengo en la mano. Pero eso viene. Eh. Y dos de juego de trilla en México. Que te dan un anillo cuando vas a juego de trilla. Eh. Pero lo principal es tu sal. Ah. Bueno. Y tengo uno de AA también. Con. Que gané con San Diego. ¿Tu mejor amigo en el béisbol? Bueno. Eh. Te podré manzana varios. Está Canó. Está. Eh. Uno que no jugó mucho. Él y yo no conocimos en el escogido. Allá Mambiori Concesión. Está Nelson Payano. Eh. Francisco Gordero. Muy amigo mío. Eh. Esos son varios de Roberto Hernández. También muy amigo mío. Son varios de los que te puedo mencionar. Mi compadre Roberto Hernández. Sí. Tengo mucho enero con él. Pero voy a buscar los contactos. Porque ese es mi amigo. Ahorita hablamos de eso. Si Dios quiere. Debe estar jugando gallo por ahí. Allí. Allí. Ay. Dios mío. Eh. Ya estamos. Contanza. Contanza es muy amigo mío también. O sea. Contanza. Sí. Si tú no tienes las conexiones. Me dejas saber ahorita cuando hablemos. Sí. Toma. Para que me mande el número de Contanza. Porque Contanza es otro. Es un caso aparte. Contanza. Yo lo conozco de pequeño. Él es de La Cuava. Eh. Tengo mucha familia allá en. En La Cuava. Yo lo conozco de pequeño. Jugamos en la Liga Campesina. Eh. La que te mencioné. Él jugaba ahí también. Eh. Es un clase. Es clase aparte. Ya es una mitad de. Desde hace mucho tiempo. La historia de Contanza es. Se puede escribir un libro. Eh. Su paso por las grandes ligas. Sí. Y pasó bastante trabajo. No sé. Igual o mayor que yo. Pero pasó bastante trabajo. O sea. Tú sabes que. También para nosotros los chiquitos. Es un poquito más complicado. Más complicado. Tenemos que hacer mucho más que lo grande. Sí. Sí. Claro. Primeramente para firmar. Yo tuve que hacer 6 y 2. En las 60 ya. De que tú no corres. Bueno. En ese tiempo. Ahora firmas en 5 Red. Pero en ese tiempo. Si tú no corrías. No te firmabas. Como persona pequeña. Lo grande ya. Eh. Era otra cosa. Bueno. Eh. Ya casi estamos terminando. Un saludo especial para. Mi hermano. Eduardo Ventura de MLB Deportes. Eh. Juan Luis. Eury Rosario en San Cristóbal. Rosana mi comadre. Elsa mi suegra. Marlene. La comadre. Yajaira Rosario mi hermana. Estefany Rosario mi esposa. Jay Sarilleira mis hijas. Eh. Un fin. De personas que se han conectado. Que debo de saludar. A Christopher Rosario. Reina Andújar su mamá. A todos ellos. Gracias. Gracias. De verdad. Eh. Un consejo. Un ser humano. Valioso. Un ser humano que ha pasado. Muchas cosas en su vida. Pero al final. Logró lo que muchos quisieran lograr. Eh. Como es tu caso. Un consejo a la juventud. Que hoy en día quieren ser peloteros. Bueno. Eh. Como tú dijiste. Pasé mucho trabajo. Le agradezco a mi madre. Que siempre me apoyó. Ya no está conmigo. Pero siempre me apoyó. Esa fue una de. Esa fue. Esa fue mi héroe. Eh. Que dio todo. Para que yo llegara donde estaba. Eh. Lo principal. Yo diría que lo principal. Es la disciplina. Como mencionamos ahorita. La perseverancia. Eh. Esos jóvenes. A veces. Tú encuentras. Eh. Personas que no te dicen. Eh. Las cosas. Eh. La. Las mejores cosas. O sea. Te ponen cosas negativas. Que no se lleven de cosas negativas. Que. Peleen por lo que ellos quieren. O sea. Si ellos quieren un gabibol. Y tienen el deseo de llegar a Andeliga. Que o sea. Que no se rindan. Que peleen hasta lo último. Yo nunca me rendí. Eh. Como te dije. Cuando yo practicaba. Yo pasé muchísimo trabajo también. Que me iba a practicar sin. Sin desayunar. Y sin comer. Y tenía que caminar lejísimo. Para practicar a veces. Y yo creo que. La perseverancia. Y la disciplina. Eh. Son las cosas más importantes. Aparte de la habilidad. Si usted no tiene. Eh. Buena disciplina. Y perseverancia. Yo no creo que vaya a llegar a más lejos. ¿Tuviste algún día. Algunas personas. Que se burlaban de ti. Decían que por ser pequeño. No ibas a ser pelotero. Claro que sí. Eh. Incluso. A veces por el barrio. O sea. Tú sabes que en ese tiempo. No iba que ahora. Ahora crees más en la pelota. Pues ya los millones que están dejando el barrio. Así yo llegaba de practicar. Y me iba por ahí. A correr. Para la loma. Y. Coño. Mira este. O sea. Este está loco. Este cree que va a filmar. Eh. Te lo decían así en tu cara. Que tú oyeras. Y yo. Yo cogía esa motivación. Y. Y decía. Yo le voy a demostrar. Eh. Que yo voy a filmar. Eh. Y irónicamente después. Después. O sea. Son gente que te piden ayuda. Yo si alguien me pide ayuda. Yo le voy a ayudar. Yo le ayudo. O sea. Yo no. No tengo rinco con nadie. Incluso. Una vez me llevaron a un. A un trayado. Eh. De un equipo. Eh. Y el escado me dijo. No voy a decir el nombre. Para evitar controversia. Correcto. Sí, sí. Y. El. El escado lo dijo. Que me llevó. Ven acá. Tú me trajiste. Fue. Un recoger tomate. Porque yo era pequeño. Que si yo. Fue un recoger tomate. O sea. Que los tomates están en la tierra. Correcto. Y no me. Y no me quiso ver. Porque yo era pequeño. Eh. Entiendes. O sea. Que a veces. En ese tiempo. Demigraba mucho. A los pequeños. En verdad. A ese no le gustaban los peloteros. Para ese pequeño. Y no me. Y no me quiso ver. En verdad no me vio. Eh. Lo cogí tranquilo. Y seguí haciendo metrallar para otro equipo. Y después logré firmar. Gracias a Dios. Llegué a Andele. Tú sabes que por gente así. Tu hermano Constanza. No está. En grandes ligas. Sí. Yo sé que. Sí. Yo sé que es así. Y. 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 Hay mucha gente así. En. Béisbol. Negativos. Y que te quieren hacer la vida imposible. pero uno tiene que coger su motivación yo lo cogí de motivación y yo lo que decía yo le voy a enseñar que yo si voy a ser pelotero a toda esa gente que pensaron que yo no iba a ser pelotero y le demostré que si yo podía ser pelotero bueno ahora de mi parte muchas gracias esto es Baseball Caliente RD quiero enviarle un mensaje a nuestra patria a la República Dominicana que tanto a Freddy como a cada uno de esos peloteros que llegan de mi país aquí a Estados Unidos representan nuestra bandera que por favor no lo miren a ellos como muchas personas hablan que tú sabes que es así como que son monstruos como que son personas de otro planeta y que siempre lo viven criticando y quieren abusar de ellos no debemos mirarlo así debemos mirarlo como héroes porque están representando esa bandera tricolor la cual amamos todos los dominicanos Freddy gracias que Dios te bendiga y por favor envíamele un último consejo a nuestro país debido a lo que estamos pasando con la pandemia para ver si toman conciencia de que esto no es un juego aquí en Estados Unidos van sobre 200 mil personas muertas bueno si estamos pasando unos momentos difíciles y yo no sé si es que la gente le perdió el miedo aquí o sea ya le perdió el miedo respecto al coronavirus porque hay que tener el respeto porque es algo que te puede matar y enfermar a toda una familia que es lo principal porque yo digo que le perdió el respeto porque lleva mucha gente a veces en la calle acumulada y sin mascarilla al principio no era así la gente tenía como un poquito más de temor y más cuidado ahora la gente anda sin cuidado y vista de eso bueno los casos están aumentando aquí después que estaban un poquito más controlados creo que debemos tener cuidado tener conciencia que esto es algo esto es algo real esto es algo mundial hay hasta gente que han dicho yo he escuchado gente que han dicho que no que esto es mentira que esto es algo fue que se inventaron para meterle terror a la gente o sea son cosas no seamos ignorantes vamos a cuidarnos a protegernos a nosotras a la familia los hijos la esposa su madre su padre todas las familias porque usted puede si lo contrae puede infectar a mucha gente vamos a crear conciencia y y a cuidarnos y a cuidar a los demás bueno Freddy dame un segundito más tengo que anunciar algo a nuestro hermano Edu Alventura está se está volviendo loco quiere regalar dinero entonces él tiene un pequeño concurso para que nuestros amigos nos sigan en las redes sociales MLB Deportes 1 en Instagram Baseball Caliente RD en Instagram y también en nuestros canales de YouTube igual MLB Deportes y Baseball Caliente RD en YouTube esta entrevista va para nuestro canal de YouTube Freddy gracias que Dios te bendiga un placer haber compartido contigo gracias de corazón y estamos a tus órdenes para mí fue un placer me ha divertido muchísimo hablando contigo o sea contando parte de mi vida y cuando tú gustes y me necesites estoy aquí para ti bueno que la pases bien gracias y bendiciones ok un placer y salud a todos los oyentes gracias gracias a todos los oyentes